¡Suscríbete al canal! ¿Qué otras franquicias merecen un tratamiento a Lanier para darles una segunda vida? Veámoslo a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 tiempo. Lamentablemente Square Enix no es Sega y simplemente les canceló el proyecto. Que si existe Chrono Cross, pero en lo personal siento más como su propio juego aparte con tantas diferencias que tienen uno con el otro. Entiendo que el equipo original que creó esta obra maestra prácticamente se ha dividido y sería imposible reunirlos de nuevo, pero también creo que una franquicia de hacerlo bien puede renovarse con nuevas personas que sepan apreciar lo que hizo especial a su original. Chrono Trigger es una mística aventura que nos viaja a través de épocas y el tiempo y jamás será olvidada por todos los que lo hemos jugado. Pero nunca está de más anhelar un poquito más. Tal vez revivir la historia de Chrono con una mejora en gráficos o tal vez seguir explorando el fantástico mundo que crearon. Y bien estos serían mis seis títulos a los que me gustaría verlos renacer nuevamente como el Fénix en un futuro. ¿Qué otra franquicia tanto de Square Enix como de otras empresas te gustaría volver a ver después de tantos años? Déjamelo en un comentario y debatamos entre nosotros. Si te ha gustado este vídeo te invito a ver estos otros que te puedan llegar a interesar y también un like y suscripción nunca está de más. Un agradecimiento especial a los miembros del canal quienes se han unido a esta aventura conmigo para que podamos seguir creando más y mejores vídeos de forma más seguida y si quieres ser parte del proyecto no olvides checar los beneficios que ofrezco dando en el botón unirse. Sin más que decir, nos vemos en otra.